Nací en Chile de Areca, en el colegio llegué a Chalinger a los 14 años y siento que ese fue mi impulso a crecer. Mis ídolos son Seiya y Lesa y siento que sí el nivel de ellos es bastante elevado porque llevan muchos años en el competitivo y no siento que la presión me juega en contra porque total yo soy un rookie, yo no pierdo nada, ellos si pierden, pierden el respeto. Gracias.